Cuando Gladys y el marido vinieron a buscarme, fue para hacer el diseño de su primer local de empanadas, que en teoría se iba a expandir y van a vender más franquicias. ¿Qué pasó? Como teníamos un trato muy de confianza, porque era amiga de la pareja, obviamente vino por el lado de mi expareja, Gladys, yo la conocí por medio de él. Nada, para mí hubo una confusión en el grupo de WhatsApp que armaron y me incluyeron a mí, y ¿qué pasó? Cuando me buscaron por el diseño del local, pretendieron otro trabajo más aparte, que era un video del render. ¿Un video del render? Una maqueta digital. Expliquemos qué es un render, claro. El render son imágenes renderizadas justamente que simulan cómo va a quedar un local o lo que sea, una casa o un edificio. Así va a quedar el trabajo finalmente, cuando lo termine va a ser esto. Exacto. ¿Qué pasó? Ella estaba como apurada para meterlo en los medios, explotar las redes, y ella quería ese video. Ese video es otro trabajo. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando ellos me vinieron a buscar, era el diseño. El diseño tenía un costo. ¿Cómo entregás ese diseño vos? ¿Con planos en 2D, digamos? No. ¿No planos 360 grados? No, 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 no hubo planos. ¿Y cómo entregás el trabajo? Ella estaba apurada, quería la fachada, los colores, el mobiliario. Ella quería eso. Después, la obra la llevaba otra persona. Yo no hice la ejecución de la obra. Ah, hiciste el diseño. Solo el diseño. Perfecto. ¿Por eso cobraste o lo hiciste sin cargo? ¿Qué pasó? Cobré, hay un documento que yo se lo pasé a la producción. ¿Son estas imágenes? Claro, ese son las imágenes. Eso es lo que hiciste vos. El logo también, ¿no? No, el logo ya estaba. El logo me lo pasaron ellos. ¿Qué pasó? El diseño tenía un valor, que yo se lo paso en el documento, que yo armo con el presupuesto, todo. Ahora, la plata que me pasaron ellos, que presentan como prueba, que yo la tengo acá, no es que estoy diciendo que no lo hicieron, es un 30%. Ah. Porque el video estaba aparte. ¿Pero el video costó un 60% más? ¿Era lo más caro? El video es lo más caro. Si van a averiguar a otros profesionales, el video es muy caro, es más caro de lo que es el diseño. ¿Y qué te dijeron? A ver, cuando vos viste que era solamente un 30%, calculo que reclamaste, ¿y cuál fue la devolución que te hicieron ellos? ¿Qué pasó? Justo estaba sumergida con esto, el tema íntimo que yo pasé y estoy pasando. Bueno, ella en ese momento es como que me apoyé, porque ya te digo, tenía una relación re linda. Y nada, quedó como yo dije, bueno, en algún momento me va a pasar. Tengo una pregunta, ¿fue a cantar algún cumpleaños o fiesta tuya? Sí, re. Digo porque si te debes 600.000, con todo respeto, una actuación de Gladys hoy por hoy está muy por arriba de ese mundo. Sí, yo tengo un chat que te desmiente. Pero perdón, Luisito, vos no podés, si vos fuiste de corazón a cantar un lugar porque le querías regalar un minuto, necesitar a una persona, después no se lo venís. Pero si ahora estás a cara de perro. Vino de amiga, vino de amiga, era invitada, no era que yo, no sé, con su manager o quien fuera, yo le contacté. ¿Y el trabajo se terminó más allá del render, el diseño? Sí, se terminó, de hecho no me invitó a la inauguración, una cara durez de su parte. Pero, porque quedó enojada por este tema. Pero quizás no te invitó por tu problema personal, para no, como él es abogado, él es abogado, pero una cosa es una cosa, había un montón de gente en la inauguración, o sea, este local está gracias a mí. Sí, sí, entiendo, pero quizás no te quería hacer pasar un mal momento si tu expareja también asistía al lugar. A ver, hicimos una nota a la bomba. que estuvo en Cocineros hoy. Estuvo en Cocineros. Habló Gladys la Bomba Tupumana con nosotros, fíjate. ¿Qué pasó con Doniela Vera? No digámosle eso, porque la verdad que yo, lamentablemente, viste, la gente, yo ya no sé qué pensar, pero no, yo no quiero justamente que, ni siquiera que me nombren a mí, ni a mi local, no quiero que se vea opacado por nadie, porque yo soy una persona muy decente. Yo no debo dinero a nadie, no quiero que estén diciendo nunca más, primero no le debo dinero a nadie, sí me llegó una carta de documento, entiendo porque un poco empatizo, pero a la vez tampoco no, empatizo un montón con las mujeres, y más con una mujer que siente ella, que le han pasado cosas con el marido, yo no tengo nada que ver con eso, yo a Daniela la conozco por Roberto, la verdad teníamos una relación unida y vuelta, bueno, entonces yo la llamé, porque por la relación con mi abogado, era arquitecta, yo necesitaba hacer un render para mi local, un render es un videíto cortito, que te muestra cómo es, porque como yo abrí una empresa, entonces no voy a permitir que nadie, digamos, juegue, que me quiera extorsionar, o que me quiera ensuciar algo, porque yo soy una persona muy limpia, y muy decente, entonces ahora está mi abogado, que justamente se llama Pablo Castillo, que es el hermano del doctor Roberto Castillo, que son mis abogados, le estamos iniciando un juicio, por estafa, por, tendrían que hablar con mi abogado, ¿no? para que él te diga qué le voy a hacer, porque yo no voy a dejar que nadie ensucie mi nombre, porque yo soy una persona decente de trabajo, no puedo creer que una persona, una profesional, una arquitecta, que se dice arquitecta, diga, y yo tengo, en vez de despenderse y decir, no, yo hice un trabajo para ella, como una señora, una arquitecta, una profesional, no, salió con un chimento, diciendo que yo había hablado, cualquier cosa, Daniela, no puedo creer, perdóname, no puedo creer lo que estás haciendo conmigo, que vos me conoces bien, qué clase de persona soy yo, no lo puedo creer, igualmente, lamentablemente para vos, estás en problema, me vas a tener que pagar vos, vos me vas a tener que pagar plata, a mí que vas a tener que sacar de tu bolsillo, yo no voy a sacar una moneda, porque yo ahora no te debo nada, y acá tengo todas las problemas, enojada no, dolida, no lo puedo creer, eso es lo que me está pasando, no puedo creer, me siento defraudada, sentía un afecto por ella, ahora obviamente, no siento nada, no tengo ningún vínculo con ella, desde el momento en que ella se atrevió, y se animó, a hacer lo que hizo, de difamarme, o sea, me difamaste, en un negocio que yo recién estoy viviendo, con mucho sacrificio, mi amor, porque yo vivo de mí, no de nadie, hiciste, o sea, hiciste re mal todo conmigo, se va a comer un tremendo, esta señora hace esto conmigo, porque yo he ido el cumpleaños de mi abogado, que es Roberto, y que lo adoro, entonces después de ahí, la chica la saludé para el cumpleaños, y me mandó a la mierda, yo me quedé, como, casi, no entendía nada, es más, no lo entiendo, no entiendo por qué esto contra mí, si yo, qué tengo que ver yo, con toda la historia de amor, de ella, del marido, a mí no me dio factura, no me diste factura, y yo bueno, lo dejé pasar, pero ahora sí, necesito la factura, ¿Presupuesto te pasó? Presupuesto, lo hablamos, yo te voy a pasar todo acá, le hice las transferencias respectivas, arreglamos un dinero, porque era solamente para un render, con todo lo que yo, mirá Dani, quiero, va a ser así, la llevé a mi local, fuimos, le mostré, le digo, esto va a ser, acá va a ser un toldo, acá va a ser de este color, todo así, punto, ¿me podés hacer un render? Tengo todas las charlas, todos los diálogos, toda la plata que le deposité, es más, ustedes pasaron en el programa, búsquenlo, donde ella dice, yo pagué el colegio de mi hija, con la plata que Gladys, la bomba tucumana, me pagó por un trabajo, que te dice, ¿te olvidaste Daniela? Conmigo no mi amor, yo no tengo nada que ver, yo me la banqué solita, yo, como un montón de mujeres, salimos a laburar, y no le pedimos nada a ningún marido, por más que estemos casadas, yo era casada, ¿no? Casada como corresponde, no era pareja de nadie, yo tuve un hijo en matrimonio, casada, vestida de novia, nunca me dieron un peso, y vos pensás que yo hice algo, no, ¿sabés por qué? Porque me la re banco, y no soy arquitecta, ni siquiera terminé secundario, soy cantante, artista, me viajé, me subí, bajé de un avión, llevé a mi hijo colgado así, y yo solita me la banqué, entonces no entiendo por qué, conmigo, conmigo, Daniela, ¿en serio? Ella habla que quedó como una deuda, o algo pendiente, del 70%. No es verdad, te equivocaste, porque me vas a tener que pagar, por haber ensuciado, mi nombre, por dos o tres días, porque ya esto se corta acá, obviamente, ¿no? De mi parte, ya te van a llegar las cartas de documento, con todas las pruebas, y que, y por haberme nombrado, y por haber nombrado mi negocio, que muchísimo sacrificio me costó, estás en problema, me vas a tener que pagar. Seguía la bomba. Sí. Perdón, yo pensaba que era una nota cortita, no, Gladys, la bomba estaba a punto de explotar, no había manera de detenerla, bueno, tuvimos que cortarla, claro, seguía hablando, enseguida va a responder Daniela, enseguida toda la información, Diego, vos tenés unos chats, en un ratito también nos vas a mostrar. Y contradice a Daniela también. Ay, 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 bánquenlo un poquitito, enseguida vamos a mostrar. Bien, usted, usted quiere vender sus alajas de oro, relojes o brillantes, joyería Antoniazzi, paga hasta 134 mil pesos el gramo, la pagan a precio internacional, duplicando el valor del oro, están en Avenida Alvear, 1539 Recoleta. Pueden cotizar vía WhatsApp, al 1149495252, seguridad y estacionamiento propio, Antoniazzi Joyeros, mira. Vende tus alajas de oro, relojes y brillantes, a la mejor cotización, en Joyería Antoniazzi, mis joyeros de confianza, Avenida Alvear, 1539. Bueno, no solamente Daniela Vera le va a responder a la bomba tucumana, sino que además también viene la gata, la gata Noelia. Qué lindo. La gata Noelia, que es la única cantante de todo el certamen, de los competidores, del cantando que empieza en solo cuatro días. La gata Noelia, que según nos han dicho, es una mujer que además de talento, también tiene talento para los escándalos. Tiene un poco de albito con Marixa Vali, las amo a las dos, quiero que hagan teatro las dos juntas, Marixa y la gata Noelia.